El que nos hace viajar por el mundo, pero también sin salir de casa, incluso sin mover el dial de la radio o el canal de YouTube, porque Dios me está mirando en YouTube también, es Santiago Juncal. ¿Cómo te vas, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cacu? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Tranquil, mundo? Muy tranquilo. Sí, sobre todo Medio Oriente, ¿no? Sí, como siempre. Donde teníamos pensado ir ahora porque continúan los enfrentamientos, ¿no? Entre las fuerzas de defensa israelí y la organización Hezbollah al interior del territorio libanés. Entonces, atravesamos la segunda semana desde la escalada de ambas partes. Esto es post-veepers, ¿no? Es post-veepers, exactamente. Como que vino este revival, vino post del atentado de los veepers. Exactamente. Del contraataque, si querés decirle, como quieras decirlo. Efectivamente. El 23 de septiembre lo que se inició fue la operación Flechas del Norte, como llamó Israel a los bombardeos, que empezó a llevar a cabo en territorio libanés. Y ya pasaron cuatro días desde lo que fue el inicio de la invasión por tierra a Líbano, por parte de Israel, al cruzar lo que se llama la Línea Azul. Es una línea de demarcación provisoria en la frontera entre Israel y el Líbano, que fue instaurada por la ONU en 2000, justamente cuando Israel se retiró luego de haber invadido el Líbano en esa oportunidad, por 18 años. Desde el 82 hasta el mismo año 2000. Ahora, las fuerzas israelíes continúan bombardeando no solamente Beirut y otras partes del Líbano, sino también la franja de Gaza y Cisjordania. De hecho, en un campo de refugiados llamado Turcarem murieron al menos 18 personas, de las cuales tres serían niños en un ataque israelí entre ayer y hoy. Uno de los cuales sería, una de las personas muertas en ese ataque, sería un comandante de Hamas que estaría o habría estado intentando perpetrar un ataque aniversario el 7 de octubre próximo, es decir, el lunes, como consecuencia de lo que fue el 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamas y otros grupos armados en territorio israelí. Ahora, en Beirut en particular, Israel está atacando el barrio de Daniyah, donde se presume que bombardeó el lugar donde estaría, donde habría estado, digamos, si es que falleció, Hashem Shafiedin, que es el que iba a ser el sucesor de Hassan Narralá, quien fue muerto también por Israel hace una semana atrás, ¿no? Hace exactamente una semana atrás, el viernes 26 de septiembre. Hay más de un millón de evacuados en el Líbano, en un país que tiene alrededor de 6 millones de personas. Y es muy interesante porque el Líbano, históricamente, fue sede de refugiados palestinos, pero también de refugiados de la guerra civil siria. Ahora, de alguna manera, buena parte de la población libanesa está moviéndose hacia Siria. De hecho, ya hay evacuados del Líbano en Siria, que lo que pasarían a ser refugiados o personas que intentan acceder a asilo, en un contexto en el cual Siria no terminó su guerra civil, que ya lleva más de 10 años. Es decir, es una situación catastrófica la que se vive, porque además de estar recibiendo a Israel ataques desde el Líbano, esto hay que decirlo, hay fuego cruzado, de parte de las milicias de Hezbollah, lo que está ocurriendo en la frontera entre Siria y Líbano son ataques de Israel, precisamente para impedir lo que Israel considera son armas que entran desde territorio sirio hacia Líbano para atacar a su vez a Israel. ¿Pero no se va a ganar un quilombo con Siria también? Bueno, ya tiene un quilombo con Siria porque, de hecho, ha bombardeado Siria en los últimos meses. Por ejemplo, el consulado iraní en Damasco fue bombardeado por Israel, aunque nunca lo reconoció exactamente ese ataque. Después de eso vino el ataque de Irán del 13 de abril, que fue muy similar al que Irán llevó a cabo el 1 de octubre, es decir, el martes pasado, y que todavía espera la respuesta a Israel. En este momento estamos en una situación de impas, o mejor dicho, de espera, de cuál va a ser la reacción israelí a ese ataque del martes. Cuando fue el ataque del 13 de abril, del sábado 13 de abril, lo que hizo Estados Unidos después de ese ataque, que no dejó víctimas, salvo una persona herida, una persona beduina herida en Israel, lo que dijo Estados Unidos es, take the wing, toma las ganancias. Es decir, vos atacaste antes, llegaste a matar a ciertas personalidades importantes del ejército iraní, ahora no vuelvas a atacar. Como en el casino, retírate que ganas. Exactamente, toma de ganancias. Acá lo que dice, es lamentable la palabra para lo que estamos viendo, pero bueno. El concepto va por ahí, ganaste hasta acá, rajá ahora. Exactamente, no vuelvas a escalar. Andate con algo. Exactamente. Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que Estados Unidos dice que Israel va a responder, pero que la respuesta sea severa, pero a la vez proporcionada. Ya lo dijimos el miércoles, cuando hicimos la columna, o sea, anteayer, lo que Biden plantea es que no se ataque en instalaciones nucleares, lo que parece que le planteó a Israel, pero a la vez que sí haya un ataque que pueda, por ejemplo, afrontar lo que sería, o atacar lo que serían los yacimientos petrolíferos, o mejor dicho, las capacidades de sacar petróleo del país por parte de... Las plantas petróleos, no los yacimientos porque no les conviene a nadie reventar eso. Las plantas de arriba las hacemos de nuevo. Exactamente, sí, sí, lo que es la infraestructura... Claro, la parte de arriba. Exactamente. Bueno, todavía no se sabe qué va a pasar, si efectivamente va a ser eso Irán o va a ir incluso... Perdón, si va a ser eso Israel o va a ir incluso por más. ¿Por qué? Porque hay un cierto embalentonamiento posible en este momento de la fuerza de defensa israelí, en el sentido de que han decapitado, realmente han diezmado la capacidad, por lo menos la cúpula de Hezbollah, han, por supuesto, también diezmado a Hamas en la Franja de Gaza. ¿Por qué no pensar, plantean algunos analistas, en que Israel esté en una coyuntura en la cual quiera reestructurar la posición en Medio Oriente? Es decir, lo que se llama pasar de obtener ganancias tácticas a validarlas estratégicamente en el territorio. Es una pregunta que también está haciéndose Estados Unidos, porque no quiere, eventualmente, que la cosa implique una conflagración más grande, más allá de que ya llevó portaaviones al mar Mediterráneo para disuadir a los ataques sobre Israel. Pero bueno, es una pregunta que nos estamos haciendo todos, porque la otra gran pregunta es hasta qué punto Irán tiene capacidades nucleares o no. ¿Cuánto ganó en todo este tiempo? ¿Cuánto puede llegar a disuadir, ya no con sus proxys, en frente a Israel? Es decir, ya no con los hutíes, con Hamas y con Hezbollah, sino con su propia capacidad nuclear en su propio territorio. Es una pregunta que está abierta y va a marcar lo que viene, de alguna manera. Ahí, siguiendo la analogía del casino, sería como que Israel diría, che, voy ganando, apuesto todo, voy a más. Exactamente, exactamente, lo que sería oler sangre y seguir atacando para aprovechar, además, una coyuntura que en Estados Unidos es muy compleja, porque recordemos que en exactamente un mes y un día va a haber elecciones presidenciales. Te iba a preguntar, ¿Biden en qué anda? Bueno, Biden... Está más acomodado, venimos de mucho paso de comedia de Biden también. Sí, Biden es un, lo que se dice, un pato rengo, como se dice en Estados Unidos, en el sentido de que es un presidente que ya sabemos que no va a ser reelecto, el 5 de noviembre, porque ni siquiera va como candidato, y en ese sentido se abre una ventana de oportunidad para Israel también, porque puede llegar a querer, justamente, ganar todo lo posible, o aprovechar esta eventual ventaja que está teniendo, en este limbo, para condicionar, sea a Kamala Harris, o sea a Donald Trump el día de mañana. ¿Qué hará Donald Trump si llega a ganar el 5 de noviembre a partir del 20 de enero? Tampoco se sabe, porque recordemos que Trump es una persona que ha apoyado abiertamente a Israel, incluso llegó a tener una hoja de ruta para el conflicto israel-palestino, que directamente a los palestinos lo rechazaron apenas lo miraron, porque era absolutamente favorable a Israel, los términos, pero a la vez nunca se ha querido embarcar demasiado en situaciones internacionales con su famoso America First, ¿no? Entonces, es otra incógnita que tampoco podemos develar en este momento, porque ni siquiera sabemos si va a ganar el 5 de noviembre. Bueno, capaz que la semana que viene te volvemos a llamar así de sopetón para saber una nueva... ¡No te vayas!